Hola a todos. Bienvenidos a otra de nuestras publicaciones semanales. En esta oportunidad, trataremos acerca del mecanismo de oscilación lateral, de que disponen los ventiladores de uso doméstico. Dicho mecanismo, es el que le permite al ventilador, realizar movimientos laterales del cabezal y del conjunto de aspas, de manera que con esto se consigue que la corriente de aire generada, sea dirigida constantemente en diferentes direcciones. Veremos la estructura y funcionamiento del mecanismo de oscilación lateral, así como sus posibles fallas y soluciones. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Es de vital importancia tener en cuenta, que para intentar hacer la revisión, reparación, o limpieza de un artefacto eléctrico, se requiere conocer de electricidad, así como de leer y poner en práctica bajo tu propia responsabilidad, las recomendaciones de seguridad que proporciona el fabricante, y que vienen en el manual de cada aparato eléctrico. Esto es importante, debido a lo peligroso que puede resultar una descarga eléctrica, por no saber cómo trabajar con electricidad. Una primera medida de seguridad a tomar en cuenta, es la desconexión del aparato eléctrico, antes de poner manos a la obra en el mismo. Si eres menor de edad, no realices los trabajos que se sugieren en este vídeo, a menos que sea bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto, con capacidad para hacerlo. Hecha esta valiosa recomendación, continuamos con el desarrollo del vídeo. La oscilación lateral del cabezal del ventilador, es una función eventualmente muy necesaria. Sin embargo, el mecanismo que garantiza esta función, puede verse afectado por desgaste o ruptura de alguna de sus piezas, impidiendo que la oscilación lateral del ventilador sea posible, o bien que no se haga con la efectividad requerida. El mencionado mecanismo, viene instalado en la parte posterior del motor mediante tornillos, y cuenta con una clavija que sale al exterior para su activación o desactivación. Para su funcionamiento, cuenta con un sistema de engranajes reductores de velocidad, impulsados por el eje mismo del motor del ventilador. Dicho eje lleva en su extremo posterior, un engranaje de tipo tornillo sin fin. En la descripción del vídeo, hay enlaces relacionados con el desarmado de este tipo de ventiladores, de modo que partiremos de que ya tenemos el mecanismo al alcance. Para separar el mecanismo de oscilación lateral de la carcasa del motor, bastará con extraer los tornillos que lo sujetan al mismo. Eventualmente se hace necesario también separar el capacitor del mecanismo de oscilación lateral. Una vez separado el mecanismo, podemos ver el extremo del eje del motor, en donde se aprecia este engranaje conocido como tornillo sin fin. Este tornillo sin fin, es el que proporciona el movimiento necesario para la activación del mecanismo de oscilación, cuando el motor se encuentra en funcionamiento. Ahora, para acceder al interior de la caja del mecanismo, es necesario remover estos tornillos. Es importante tener cuidado al retirar esta tapa, ya que en el interior del mecanismo hay dos pequeñas esferas de acero, cuya función es garantizar el enclavamiento de la clavija de activación, de modo que la misma se quede firme ya sea en la posición de activado, hacia arriba o en posición de desactivado, hacia abajo. Antes de remover la tapa, asegurémonos de que la clavija se encuentra en su punto superior, es decir en la posición de desactivado. Esto hará que las pequeñas esferas de acero, no se nos caigan. Al remover la tapa, podemos ver el eje de la clavija de activación, y en este punto se pueden ver las dos esferas de acero, las cuales debemos evitar se salgan de ese sitio. En este otro extremo de la clavija, se puede ver que hay un engranaje. De igual manera, podemos ver estos dos engranajes plásticos en el interior de la caja del mecanismo. Dicho mecanismo funciona de la siguiente manera. Cuando el motor del ventilador se encuentra funcionando, su eje se encuentra en movimiento giratorio, y transmite dicho movimiento al mecanismo de oscilación. Este engranaje, es el que recibe el movimiento del eje del motor, por medio del tornillo sin fin. Aquí la velocidad del eje del motor se reduce, ya que el diámetro del engranaje plástico es unas cuatro veces mayor que el del tornillo sin fin. Desde este engranaje, el movimiento giratorio es transmitido al eje de la clavija, cuando la misma se encuentra en posición de activado. Luego el movimiento giratorio del engranaje de la clavija, es transmitido a este último engranaje que va unido a este eje, y que constituye el eje de salida del mecanismo. Debido al efecto reductor de los engranajes de dicho mecanismo, la velocidad final en el eje de salida es de unas cuatro vueltas por minuto, pero con una fuerza muchas veces mayor a la del eje del motor. El eje de salida, hace girar a este pequeño brazo, que a su vez se une a este otro brazo de mayor longitud. El resultado final, es que debido a la disposición de estos brazos, el movimiento giratorio del motor finalmente se convierte, en movimientos longitudinales del brazo más largo. Estos desplazamientos longitudinales, son transmitidos al cabezal del ventilador, donde se encuentra el motor unido al juego de aspas. Debido a esto, el cabezal es impulsado a realizar movimientos laterales, gracias a lo cual se consiguen las oscilaciones, que permiten dirigir constantemente el flujo de aire, hacia diferentes direcciones. Los fallos más frecuentes en el mecanismo de oscilación lateral del ventilador, están relacionados con el desgaste o ruptura de alguno de los engranajes. De igual manera se puede dar un desgaste del eje de la clavija, o bien del orificio en la tapa, lo cual conllevaría a una separación entre este engranaje y el tornillo sin fin. Eventualmente también puede darse que una de las esferas de acero se salga de su sitio, así como el desprendimiento de uno de los puntos de apoyo del brazo de mayor longitud. El resultado final con respecto a estas anomalías, será que el cabezal del ventilador no pueda oscilar lateralmente, o que lo haga con dificultad, generando sonidos similares a ruptura de piezas. En cualquiera de estos casos, la solución bien podría estar en la sustitución de las piezas rotas o desgastadas, o bien en el reemplazo de todo el mecanismo de oscilación. Es importante también, mantener el mecanismo de engranajes debidamente engrasado. Algunos ventiladores, en lugar de mecanismo de engranajes, traen un pequeño motor similar al del plato de un horno de microondas. Este pequeño motor hace la misma función que el mecanismo de engranajes, pero en base al giro del pequeño motor eléctrico. En este caso, si llegara a faltar las oscilaciones laterales del cabezal, entonces se debe verificar el estado del pequeño motor, así como de su conexión eléctrica. De igual manera, se debe verificar los puntos de apoyo del brazo. No olvides apoyarnos con un like, hacernos tus comentarios, consultas o sugerencias, así como compartir nuestros vídeos. Gracias por tu valiosa visita, y que Dios te permita estar siempre muy bien. Nos vemos en un próximo vídeo, bye bye.